La escuela megárica de Grecia creía que lo posible no existe, así, así, literalmente, que la idea de lo posible es un invento a posteriori que nosotros no hacemos, nuestra mente, para explicar algo que existe y que antes no existía. Entonces, piensa que eso ha sido posible. Y los megáricos, por tanto, niegan la existencia del tiempo y el movimiento que Aristóteles combate recurriendo la teoría del acto y de la potencia al acto. El paso de la potencia al acto es lo que niegan los megáricos, porque dicen que lo posible no existe, que es una invención de nuestra mente para explicarnos eso, lo que Aristóteles explica, como el paso de la potencia al acto. La idea del tiempo es una idea apasionante, a mí me ha apasionado siempre. En España, la influencia de Ortega fue tan grande que Ortega tuvo dos filósofos que le eran muy antipáticos y no quiso darle entrada en España. Uno de ellos es Santayana, por celo. Pero otro de ellos es Henry Bersom, porque Bersom resucitó en términos modernos la teoría de los megáricos. Y también Bersom defiende la teoría esta de que el movimiento no hay presente, pasado y futuro, sino que todo es un presente eterno. Un presente eterno. Claro. Entonces, Bersom, esa cultura en España ni se conoce en los megáricos, porque Aristóteles, su influencia fue tan grande que acabó con todo lo pre-aristotélico, ni tampoco la doctrina de la prescripción. Los juristas aplicaron nunca los términos filosóficos a ella. Proust, que en busca del tiempo perdido, revive la teoría de Bersom, del tiempo como duración y como simultaneidad. Y los juristas, los que nos hemos preocupado de llegar a conocer los principios de las instituciones, también sabemos la diferencia que hay entre prescripción y caducidad. En la caducidad hay un plazo fijo, donde el tiempo no se cuenta como simultaneidad, sino como duración. Ha terminado el plazo, se ha agotado el tiempo. Se ha agotado el tiempo y se acabó. Por tanto, ni se puede corregir, ni no se puede interrumpir. En cambio, la prescripción sí se puede interrumpir, porque el tiempo, ahí es cada simultaneidad del tiempo, interrumpe y nos sigue contando. Y esa es la prescripción. Con esta exposición mía de lo que es el tiempo, presente, futuro, y recordando a Proust, que es el único que aplica... Bueno, Thomas Mann, en la montaña mágica, también hay un diálogo muy largo y muy entretenido, muy bonito, entre Septembrini y Nafta, que está inspirado en la vida de George Lucas, del comunista húngaro, el personaje que inspira a Thomas Mann. Y ahí sí hay una discusión, esta misma, sobre el tiempo. Donde hay más bien lo que dice que cuando el tiempo se vive con mucha intensidad, durante el tiempo de vivencia, se vive como duración. En cambio, cuando no pasa nada, que está aburrido, el tiempo dura mucho más, pero luego, en el recuerdo, es a la inversa. Cuando no has trabajado apenas ni dentro de nada, es que lo olvidas, que no sabes nada. En cambio, un día de trabajo intenso, o un año lo recuerdas como si hubiera habido una vida. Esa es la tesis de Thomas Mann, que está muy relacionada... Correcta. Claro que es correcta. Y está muy relacionada con la vivencia del tiempo como duración o como simultaneidad. El aburrido lo toma como duración. En cambio, el entretenido, el que está en la acción de verdad, lo toma como simultánea. Y esa es la diferencia en el recuerdo, que se produce la inversión de los términos.